...a Sergio Flai Roldán, quien fuera expulsado desde Sudáfrica al no permitirle su ingreso por cumplir una condena penal. Se quedó sin ver el Mundial de Fútbol. Hoy llegó a Tucumán y el próximo lunes deberá presentarse ante la jueza, ante la Cámara que lo condenó y dar sus explicaciones de por qué se fue del país sin haber conseguido el permiso. ¿Tenés algo para decir? ¿Qué es lo que ha pasado? Nada. ¿Por qué decidiste viajar sin la autorización de la jueza? Yo esperaba la respuesta de la jueza, pasa que se me vencían el tema de los pasajes. ¿Y ahora vas a estar detenido dos años sin poder salir? Ahora veo la realidad de mi situación. No me imaginaba que podría pasar esto. ¿Vos sabías las consecuencias cuando viajaste? No sabía. ¿Qué pasó en Sudáfrica? ¿Por qué los deportaron? ¿Se contrataron allá? No. ¿Por qué los deportaron? ¿Por qué los deportaron? ¿Por qué los deportaron? No.